Todos somos agua. En medio de las sequías que están afectando, tanto a todo el mundo como en nuestro país, hoy se celebra el Día del Agua. Y a pesar de que cada vez se tiene más conciencia del tema, aún así la situación es preocupante, por lo que queda mucho por hacer. A medida que aumentan los impactos del cambio climático y crece la población, existe la necesidad apremiante dentro de los países y entre ellos de unirse para proteger y conservar nuestro recurso más preciado. La salud pública y la prosperidad, los sistemas alimentarios y energéticos, la productividad económica y la integridad ambiental dependen del buen funcionamiento y la gestión equitativa del ciclo del agua. Es necesario que todos nos unamos en torno al agua y la cuidemos para tener un futuro más estable y próspero. Soy Cintia López, yo Influyo.